Basta de adiós Si ya no estás, nada pasó Basta de adiós, no hay que llorar Un nuevo amor voy a encontrar No más, goodbye No más, goodbye Quiero vivir, quiero soñar, quiero sentir, quiero encontrar Quiero crecer, quiero cambiar, para alegrar, para decir no más No más, goodbye Ya estás acá No hay que sufrir por lo que fue, sino esperar lo que será Basta de adiós, no más final, hay que soñar lo que vendrá Y si fallé, si no te hablé, no era el momento, no fracasé Otra ilusión, otra canción, la bienvenida al corazón No más, goodbye No más, goodbye Quiero vivir, quiero soñar, quiero sentir, quiero encontrar Quiero crecer, quiero cambiar, para alegrar, para decir no más Goodbye Just a secar Just a secar